¿Listos para una aventura? Prepárense para un viaje inolvidable. Nos vamos a Málaga, una joya bañada por el sol en la Costa del Sol. Este destino es conocido por su clima cálido y sus impresionantes paisajes. Olvídense de las típicas trampas para turistas. Málaga es diferente. Aquí, cada rincón tiene una historia que contar y una experiencia única que ofrecer. Es una ciudad donde la historia antigua se mezcla con el arte moderno, creando un ambiente vibrante y lleno de contrastes. Y el aroma de las sardinas asadas se entrelaza con el de los azahares, ofreciendo una sinfonía de olores que deleitará sus sentidos. Imaginen pasear por playas doradas, sintiendo la arena cálida bajo sus pies, con el sol del Mediterráneo acariciando su piel y el sonido relajante de las olas de fondo. La escena culinaria de Málaga llevará a sus paladares en un viaje salvaje, lleno de sabores auténticos y platos tradicionales. Con el marisco más fresco, directamente del mar a su mesa, y las tapas más deliciosas que jamás hayan probado, perfectas para compartir con amigos. ¿Y sabían que Málaga es la cuna de Pablo Picasso? Aquí pueden explorar su legado y visitar lugares emblemáticos relacionados con el famoso artista. Entonces, ¿están listos para descubrir la verdadera Málaga? Vamos, la aventura les espera en cada esquina. Málaga es una ciudad donde las contradicciones se encuentran de manera hermosa. Aquí, la modernidad y la historia se entrelazan en cada rincón, creando una atmósfera única. Enclavada entre los imponentes montes de Málaga y el vasto mar Mediterráneo, esta ciudad es un paraíso durante todo el año. Sus paisajes naturales son simplemente impresionantes. Con más de 300 días de sol al año, Málaga garantiza una escapada soleada. Sus calles vibran con la energía de sus habitantes y visitantes, todos disfrutando del clima perfecto. La ciudad cuenta con exuberantes parques, verdes jardines, y una refrescante brisa marina que invita a pasear y relajarse. Cada rincón verde es un oasis de tranquilidad. Desde los escarpados montes de Málaga hasta las arenas doradas de la playa de la Malagueta, el patio de recreo natural de Málaga los dejará sin aliento. Es un lugar donde la aventura y la serenidad coexisten. Lo que distingue a Málaga es su combinación única de emoción urbana y ambiente costero relajado. Aquí, se puede disfrutar de una cena junto al mar, y luego sumergirse en la vibrante vida nocturna de la ciudad. Prepárense para viajar en el tiempo, porque la historia de Málaga está grabada en sus muros. Desde antiguos teatros romanos hasta majestuosas fortalezas árabes, la arquitectura de Málaga cuenta una rica historia. La Alcazaba, un palacio fortaleza árabe, ofrece exuberantes jardines e impresionantes vistas de la ciudad. Cerca de allí, el Castillo de Gibralfaro, construido en el siglo X, ofrece vistas aún más espectaculares. El Teatro Romano de Málaga, que data del siglo I a.C., se erige como testimonio de su pasado romano. Descubran las capas de historia que hacen que Málaga sea única. Saboreando Málaga, un festín para los sentidos. Bienvenidos a un viaje culinario que despertará todos sus sentidos. Málaga es un paraíso para los amantes de la comida, desde bares de tapas tradicionales hasta restaurantes con estrellas Michelin. Aquí, cada rincón ofrece una experiencia gastronómica única. Las tapas en Málaga son más que simples platillos pequeños. Son una forma de vida. Compartir tapas con amigos y familiares es una tradición que une a las personas. Prueben los espetos, brochetas de sardinas asadas a la perfección, y el ajo blanco, una sopa fría de almendras y ajo. Estos platos reflejan la rica herencia culinaria de la región. Málaga es famosa por sus vinos dulces, especialmente la uva Moscatel de Alejandría. Estos vinos son conocidos por su sabor intenso y aroma floral. Estos deliciosos vinos son la forma perfecta de terminar una comida con una nota dulce. Un brindis con vino Moscatel es una celebración de la vida misma. Las delicias culinarias de Málaga seducirán sus paladares y los dejarán con ganas de más. Cada bocado es una invitación a descubrir más de esta vibrante ciudad. Desde los fenicios hasta Picasso, el rico tapiz histórico de Málaga. Fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., Málaga ha sido gobernada por romanos, árabes y monarcas católicos. Málaga fue una vez un puerto importante en el Imperio Romano, conocido por su producción de garum, una salsa de pescado fermentada. Durante el dominio árabe, Málaga fue un próspero centro de comercio y cultura. Pablo Picasso, nacido en Málaga en 1881, dejó una huella imborrable en la ciudad. Visiten la casa donde nació o exploren el Museo Picasso Málaga. Málaga al anochecer. La ciudad cobra vida. A medida que el sol se pone, Málaga se transforma. Las calles cobran vida con risas, música y el aroma de la comida recién preparada. Comiencen su noche con un paseo por el centro histórico de la ciudad, iluminado por luces centelleantes. Disfruten del animado ambiente en un bar de tapas en la Plaza de la Merced. Diríjanse a la playa de la Malagueta para encontrar clubes de playa de moda y acogedores bares de cócteles. Para una auténtica experiencia andaluza, asistan a un apasionado espectáculo de flamenco. Málaga. Su próxima aventura los espera. Así que ahí lo tienen, amigos. Málaga es una ciudad con un corazón de oro, un alma llena de ritmo y una historia que los dejará sin palabras. Desde impresionantes playas y maravillas arquitectónicas, hasta una deliciosa gastronomía y una vibrante cultura, Málaga tiene algo que ofrecer a cada uno. Hagan las maletas, tomen su protector solar y prepárense para experimentar la magia de Málaga. ¡Hasta pronto en Málaga!